Mañana me voy a la condición, sobrado seré, la venta de misión. Mañana me voy a la condición, sobrado seré, la venta de misión. La venta de misión, sobrado seré, la venta de misión. La venta de misión, sobrado seré, la venta de misión. La venta de misión, sobrado seré, la venta de misión. La venta de misión, sobrado seré, la venta de misión. La venta de misión, sobrado seré, la venta de misión. La venta de misión. La venta de misión.